Laura Sofía Rodríguez, ya te ubico. Rodríguez Morantes, Laura Sofía, ¿sí? Listo. Listo, señorita. Bueno. El día de hoy vamos a ver el cartel. ¿Saben qué es un cartel? A ver... Alguien que sepa que es un cartel, levanta la manita. Valery, Tatiana. Profe, un cartel es como, digamos, uno pone un nombre y así le llegan como las ventas. Un cartel publicitario sería ese, donde tú publicas las cosas que vas a vender y así la gente ve el cartel y llega a comprar, ¿cierto? Perdón por interrumpir, pero a Sarato... Profe, a Sara Sofía nos la llamaron. Sí, ya está ahí. Hace ratico me dijeron que sí, que sí ya la había anotado y yo dije que sí. Ya las anoté a todos, mejor techo. Listo. Entonces, un cartel es un... lo podemos hacer en una hoja blanca, lo podemos hacer en una hoja de colores, lo podemos hacer en el espacio que queramos y ahí vamos a poner unas imágenes y vamos a poner unas letras, o sea, unas palabras de lo que necesitamos que los demás lean, ¿cierto? Vamos a ver un videíto y luego de ese video, entonces hacemos la actividad como tal, ¿listo? Entonces, prestan mucha atención, micrófonos apagados, piquitos cerrados, orejitas y ojos muy, muy, muy abiertos para ver el videíto. Hola, hola. Y por eso nos informan de rebajas, de eventos que suceden en el mundo o incluso de acciones que tenemos que hacer. Por eso mismo hay muchos tipos. Por ejemplo, los publicitarios, que son los que principalmente nos dicen, acude a una tienda porque hay rebajas del 50%. Los informativos, que nos muestran qué pasos hay que hacer para protegerse en este caso del coronavirus. O reivindicativos, es decir, aquellos que nos dicen que nos manifestemos para conseguir o para defender nuestros derechos. ¿Cuáles son las partes de un cartel? Normalmente hay diferentes tipos, pero los que se suelen ver son los que tienen un eslogan o una frase principal muy grande en el centro o arriba. Por otra parte, también contienen una imagen principal que está relacionada con el tema y, además, alguna frase corta que explica la funcionalidad del cartel o incluso que indica quién es el autor. En la siguiente diapositiva os muestro una frase principal de ejemplo. ¿Cuál de estas es correcta? La de la izquierda, porque es muy concreta, mientras que la de la derecha dice lo mismo, lo que pasa que explica demasiado para ser una frase principal. Y de las siguientes imágenes, ¿cuál es la correcta? La de la izquierda, porque es la que tiene relación con el tema, mientras que la de la derecha nos muestra una serie de alimentos que no tienen relación con lo que estamos explicando. Por último, las frases resumidas y concretas son las que son correctas, por eso mismo el cartel de la izquierda es el que está bien, porque menciona tres medidas muy importantes, reciclar, reutilizar y reducir, mientras que a la derecha nos explica un texto que sí que tiene sentido, pero que es demasiado largo. Es decir, nos tenemos que quedar con la idea de que un cartel tiene que ser muy cortito y muy conciso, porque así nos llamará más la atención. ¿Y cuál es nuestra actividad de hoy? Crear nuestro propio cartel. Para eso podemos elegir uno de estos temas, el medioambiente o la animación a la lectura. A ver qué tal os quedan. Adiós. Listo, entonces rápidamente todos vamos a buscar una hoja blanca, una cartulina, lo que tengan. Profe, yo cogí un papel iris. Eso, en un papel iris también, lo que tengan. Vamos a buscar nuestros colores, nuestros lápices y vamos a buscar, si tienen plumones, pues plumones, listo. Vamos a escoger un tema. ¿Y también se puede con los marcadores? Sí, con lo que quieras, con lo que tengas para crear. Y vamos a crear un cartel. Entonces, ¿cuántos partes tiene el cartel? Dijimos que el cartel tenía una idea principal, una idea secundaria y, ¿qué más? La imagen, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un cartel sobre... ¿Sobre qué podemos hacer cartel? A ver, den ideas, den ideas. ¿Pero puedo dar un cartel de que están promocionando una blusa? De la blusa de los animales de los bros. Bueno, entonces, algunos van a hacer un cartel publicitario, que es donde están, van a poner en promoción algún artículo, ¿cierto? Otros van a hacer uno informativo, que es donde estamos dando, como su nombre lo indica, información sobre algo. ¿Sí? Vamos a hacer de esos dos. Bueno, creo que voy a hacer un cartel de cine. Ese sería publicitario. ¿Pero qué vas a poner de cine? ¿Vas a promocionar la película? De la película, sí. Listo. Como la película de los pañales dos. Ajá, eso. Yo voy a hacer un cartel sobre el medio. ¿Un cartel de qué? Un cartel, vamos a hacer un cartel publicitario o un cartel informativo. Ahora, recordemos que el cartel publicitario es aquel cartel en el que estamos promocionando algún artículo, ¿cierto? O diciendo que algo está en promoción. O que si entran a esta tienda van a obtener premios. O bueno, ese tipo de cosas. Pero si quiero hacer un cartel informativo, entonces, por ejemplo, yo hice unas diapositivas y les muestro unas diapositivas sobre la información de lo que debemos hacer en el colegio, de cómo nos debemos comportar en el regreso al colegio presencia, ¿cierto? Entonces, ese cartel que yo hice, esa diapositiva que les mostré, es un cartel informativo. ¿Se acuerdan? Que les mostré a Futurito, que en unas les mostré que se debían lavar las manos, que tenemos que cuidar a Futurito y Mañanita, cómo se deben comportar en el salón. Bueno, pues eso es un cartel informativo. Entonces, ustedes van a escoger el tema que ustedes quieran y van a realizar un cartel. El que ustedes quieran. ¿El profe lo puede hacer con hoja de cuaderno? Sí, si no tienes hojas grandes lo puedes hacer en el cuaderno. No hay problema, mi amor. ¿Profe? Díganme. ¿Lo puedo hacer así o así? Como quieras. Como tú lo quieras ubicar. Profe, ¿será que puedo hacer un cartel sobre la marcha? Sí, puedes hacer un cartel sobre la marcha, lo que tú quieras. Yo voy a compartir pantalla y te voy a hacer un cartel con ustedes. Lo vamos a hacer primero a todo, todo, todo y todo. Cuando ya esté hecho, ahí sí lo compartimos, ¿vale? Ya está, ya está hecho el mío, profe, míralo. No puedo creerlo porque ya le hiciste los dibujos y todo. No, pero así nomás, no, con dibujo. Toca bien chévere. No, así, así rapidito, no. Bien, muy bien. Lo voy a hacer así con palomitas de corta ucina. Y le pongo como... Es cartel. ¿Pero profe dice, ¿puedes hacer dos carteles? Sí, pueden hacer dos. ¿Pero profe, puedes hacer un cartel del medioambientito? Sí, puedes hacer un cartel del medioambiente. Bueno, ¿están viendo pantallita? Yo voy a hacer un cartel sobre el cuidado de los animales. Entonces, mi cartel va a ser informativo. ¿Qué pasó, Tatiana? ¿Por qué estás estirando la nariz? No, profe, es que le estaba preguntando si me tocaba, si se podía hacer blusas o algo. Sí, pero tienes que hacerle dibujos, tienes que hacerlo bien lindo. Ay, qué lindo. Yo voy a hacer el mío acá. Entonces, voy a hacer un cartel sobre el cuidado de los animales. Profe, yo voy a hacer... ¿Pero profe, me explica qué hay que hacer? Tienes que hacer un cartel, Ryan, con el tema que tú escojas. Profe, yo voy a hacer... ¿Por qué, profe? El cartel de lo que tú quieras, acabaste de llegar, Ryan. ¿Sabes qué, profe? Lo escuché. Tú llegaste tarde, Ryan. Profe, una pregunta. Profe, es que estaba buscando los materiales y lo escuché. Ah, pues que tienes que hacer un cartel de lo que tú quieras. Yo voy a hacer un cartel de el cuidado de los animales. Tú vas a escoger un tema en que tú quieras y vas a hacer un cartel sobre ese tema. ¿Cómo tienes que hacer el cartel? Tienes que hacer el nombre grande. Por ejemplo, yo voy a escribir acá, el cuidado o no. Cuidemos nuestros animales. ¿Sí ven? Yo voy a hacer este y lo voy a poner aquí, grandototi. Porque es la frase principal, ¿cierto? La idea principal de mi cartel. Acá. Pero también voy a colocar unas frases, una idea secundaria, ¿sí? No sé. En la idea secundaria. Vamos a prestar atención para que lo vamos a entender y podamos hacer. Elizabeth, por favor, apagas tu micrófono y prestas atención. Profe, ¿pero te puedes decir algo? No, ahorita cuando yo termine de explicar, me preguntas si tienes dudas. Pero me dejas explicar primero. Gracias. Gracias. Es que todo el tiempo tú estás interrumpiendo, Elisa. Ponme cuidado. Ya tienen listos los materiales. La hoja, que puede ser el material que ustedes quieran. Papel, cartón, una cartulina, una hoja de cuaderno, lo que tengamos, ¿sí? Vamos a poner en ese cartel una idea principal que en mi caso, en el caso de la profe Caterin, voy a hacer este tema. Pero cada uno hace tema que más le guste. Bueno, entonces, cuidemos nuestros animales, ¿cierto? Esa es la idea principal. Pero necesito una idea secundaria. Entonces, no los golpees. No los golpees. Aliméntalos. No los abandones. No los abandones. Y dales amor. ¿Cierto? Entonces, voy a cambiar un poquito esa letra más pequeña porque es una idea más pequeñita. Y luego, entonces, le voy a poner unos dibujitos, una imagen grande que es la que me va a representar mi cartel. Y también, si quiero ponerle otras imágenes alrededor, ya como lo quiera decorar. ¿Listos? ¿Hasta ahí claros? Elisa, ahora sí, señora. Profe, es que mire, yo les voy a decir que si esa hoja me sirvía, me sirvía. Y yo les acabo de decir que cualquier hoja sirve. Sirve cualquier hoja. La que tengan a la mano. Pero a esa hoja, Elisa, coge unas tijeritas y le cortas los bordecitos para que se vea bonito. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, Elisabeth. Estefanía, a ver, Estefanía, ¿vas a decir algo? ¿Hago esto? ¿Este? Estefi. ¿Sí? ¿Ves que lo voy a poder hacer igual? Sí, tú lo puedes hacer, pero apaga el micrófono, porfis. ¿O voy a hacerse más fácil? Lo voy a intentar hacer. Creo que una pregunta. Dímelo. Para Ávila. Dímelo. Pues, qué pena que tú digas, ahora están sorrumpiendo así. Dime. Profe, como tú, como mis compañeros siempre hablan cuando tú estás hablando con alguien. Bueno, pregunta. Yo le dije a mi mamá, pues yo le dije a mi abuela, mire, si ve cómo son y a mí no me gusta tan romper, porque después la profe, ay, es que salí conmigo. Bueno, sí, pero pregúntame. Bueno, sí, pero pregúntame. Profe, entonces, yo tengo ya los materiales y te los voy a mostrar. Tengo esto. Tengo esto y esto. Sí, dale, con eso puedes trabajar. Muy bien. Profe, voy a hacer como un hipopótamo en una hojita. Y entonces con marca opaca que me quede bien bonito y con color. Los pinto, profe. Ajá, sí, señorita. Bueno. Profe. Dime. ¿Aquí está bien mi corazón? Sí, dime. Mira. Eso, ahí vas bien. Pobre. Pobre. Pobre, estoy levantando la mano. Amor, dime. Perdón. Pobre, mira. ¿Así? Sí. Sí, dale. Ajá. Eso. Lope. Porque sabes perfectamente quién soy. ¿Quién soy? El rey de la vista. Lope, qué pena. Es que no te entendí bien cuáles son los materiales que toco. ¿Qué es lo que vas a usar? Una hoja. La hoja que tú quieras y vas a decorar y vas a escribir con lo que tengas en tu casa. Si tienes lápices, colores, plumones, crayulas, lo que tú tengas. Ah, bueno, gracias, profe. Es que como eso es memoria, está en internet que no te escucho. Bueno. Pobre, pero ya, profe. Gracias, profe. Bueno. ¿Una hoja que puedo usar mi otro parte del Facebook? A ver. Bueno, profe, acá dice. Cuida el agua, el agua, la cabeza, una gotita y se no me gote. Sí, mi amor, ahí está linda. Listo. Bueno, pues. Sí, mi amor, ahí está linda. Uy, profe, se ve muy bonito. Ajá. Uy, profe, usted viene, me está quedando súper bien. Ahorita te lo muestro, usted se va a quedar como si fuera un demonio, profe, asustada. Bueno. No, 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 lo que yo estoy haciendo es mi cartel, el mío, para que ustedes tengan un ejemplo de lo que es mi cartel. Ah, sí, es un ejemplo. Sí, pero ustedes hacen el de ustedes como ustedes. Profe, mira mi cartel. Profe, me está quedando lindo. Mira. Ajá. Voy a hacer el, profe, me sé qué poner. Voy a hacer el, profe. Profe, yo voy a hacer un cartel publicitario de un intento, mira cómo me está quedando ¿Eso? Dale, eso, uy sí, está chévere Profe, no sé qué poner Ay, ¿cómo que no? Piensa en algo Ay, sí sabes, tú puedes hacer el intento, no digas que no sabes porque tú sí sabes y puedes, si tú lo intentas, lo logras Profe, yo estoy haciendo personas cuidadosas Eso Bueno, profe, me quedo con una partica tostía Pero yo no lo calco, profe Así como tú estás haciendo esto, ya voy terminando Pero yo lo estoy escribiendo bien espacito para que me quede bien, profe Ahorita no, en esta hoja voy a escribir sobre de las matas cuidadosas Y unas matas, profe ¿Profe, se puede en una hoja? Sí, mi amor, se puede en una hoja ¿Profe, mira mi cartel publicitario? Profe, mira ¿Está bonito? ¿Hecho? Sí, muy bien Profe, ¿te puedo mostrar cómo me está quedando? ¿No está bien? Vamos a hacer una cosa Vamos a terminar y cuando todos terminemos, entonces ahí sí los mostramos, ¿vale? Porque si no, vamos a estar mostrando y no nos rinde Entonces la idea es que lo hagamos rápido para que nos alcance el tiempo, ¿vale? Igual yo les voy a revisar a todos Y les voy a calificar a todos, por supuesto ¿Listos? Profes, yo escribí personas cuidadosas que sacan la basura Que tienen que así, así, profe Ya estoy coloreando el hipopótamo ¡Gracias! 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 Si los puedes juntar a la plataforma y yo los veo ahí, lo abro en la plataforma amor más fácil, ¿no? Es que mi mamá no está encima... Ah, verdad. Sí. Muéstrame. Perdón, perdón, es que se me olvida. ¿Se vende? ¿Es así? Sí. ¿Se vende? cuidado del agua uy que bien si muy bien está muy chévere ya terminé ya terminé quien va terminándolo le va pidiendo ayuda a la mamita al papito o a quien esté por ahí para que lo subamos a la plataforma de una vez y yo lo pueda calificar lo puedo ver bien en la foto y lo califico vale prefe quieres ver como me escribo mi mi cartel subelo a la a la plataforma mi amor quien me habló Josué Josué subelo a la plataforma para calificártelo de una vez con eso ganamos tiempito bueno mi vida muéstramelo ahí en la pantalla a ver como te quedo haz así mira piofe es de la promoción es de un celular y un computador oye que bien que chévere si hazle una margen amor hazle una margen a la hojita una margen para que te quede bonito o sea más bonito ok piofe ok ya voy a hacerle con marcadores bueno mira como está quedando el agosto si lindo profe ya terminé te puedo mostrar Laura Sofía Rodríguez a ver Laura Sofía Rodríguez tú también hiciste cuidado del agua del planeta muy bien sí te quedó lindo hice ahorrar cuidado del agua reciclar y cuidado de las plantas ajá me faltó encerrar cuidado de las plantas mira profe lindo y sí Samuelito 30% de descuento Gemma perdón ahí saluda 等等 yo así luego me faltó todos els Profe, mira. Ya te voy a mostrar ahorita y voy a acabar el primer y después el segundo. Bueno. Voy a hacer como tres blogs. Listo. Profe, ya acabé. Súbela a la plataforma, hermosa, para calificártelo de una. Bueno, profe. Listo. El profe ya acabé, pero mi mamá no está. Para que me lo suba. Muéstramelo ahí en la pantalla, mi amor. Sí, sí. Con el grafo. Es este. A ver, yo veo. Profe, ¿verdad que también? Oye, te quedó súper bonito, mi amor. Muy bien. Profe, ¿verdad que yo puedo ahorita enviarte la evidencia? Es que en plataforma deben enviar la evidencia para calificarse. Pero si ahorita más tarde te la envío. Ah, sí. Sí, sí, sí. Cuando haya alguien adulto que te ayude. Profe, ¿te puedo decir algo? Es que yo no estoy con mi mamá y ella es la que sabe de subir a la plataforma. Y entonces... Ahorita lo subes cuando tu mamita llegue. Muéstramelo ahí en pantalla. Espera, profe. Es que solo te estaba diciendo, pero todavía no acabas. Ah, ok. Profe, una pregunta. Laura. Laura, una respuesta. Profe, ¿de dónde sacar, para decorar así la hoja, por ejemplo, las mariquitas que tienes colocadas ahí, cómo las sacas? Ah, pero es que esa la saqué de acá de Word, mi amor. Tú lo estás haciendo esa mano. ¿Cómo las saco? Tú vas aquí a diseño. ¿Estás poniendo cuidado? A diseño. Y le das acá donde dice bordes de página. Y aquí abajito encuentras arte. Y ahí encuentras muchas, muchas, muchas figuritas, mira, para hacer los bordes en las páginas. ¿Sí ves? Listo. Bueno, chiquis. ¿Terminamos por hoy? Profe, ¿le pongo su nombre? A ver. Muéstrenlo todos así en la cámara y yo le veo a cómo usar. Mira, profe. Eso, los que no han puesto colores tienen que poner colores. Promoción, llévalo. Hoy con el 50% descuento, muy bien. Listo, chicos. Mira, profe, Sara. ¿Dónde te pongo ya? Sí, los estoy viendo a todos, todos. Muestren todos en lo que vayan, donde estén. No importa que no hayan acabado. Lo que han hecho, pónganlo ahí en la camarita para yo ver. Jesús, ¿dónde está Jesús? Sí, profesora Sofía y Salome Cordero. Muéstrame. A ver, sí. Hay unos que tienen las cámaras apagadas y entonces no me están mostrando el trabajito. Mira, profe. Muy bien. Yo la tengo prendida. Bien. Eso. Listo, mis niños. Muy bien, muy vicioso. ¿Puedes ver? Soy Valerie. Sí, yo estoy viendo a todos. Sí, pero puedes ver la letra. Listo, chicos. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo van a terminar de hacer. Lo van a colgar en la plataforma. Lo van a subir a las tareas y yo más tardecito se los califico. ¿Listo? Y nos vemos en la próxima clase. Muy juiciosos. O sea, mañana. Creo que nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Chao.